La fuerza, sí señor, la fuerza interpretativa de la Internacional Sophie de Puerto Rico. La fuerza, sí señor, la fuerza. La fuerza, sí señor, la fuerza. Mira que te equivocas, creyéndome tan tonta, ya ni siquiera notas que tú no me vas, tienes la mente loca. La fuerza, sí señor, la fuerza. La fuerza, sí señor, la fuerza. Tienes la mente loca, si piensas que provocas, que tenga el alma rota cuando estás con otra, eso a mí que me importa. Mira que te equivocas, creyéndome tan tonta, ya ni siquiera notas que tú no me vas, tienes la mente loca. Mira que te equivocas, creyéndome tan tonta. Ya ni siquiera notas, ya ni siquiera notas que tú no me vas, tienes la mente loca. Tienes la mente loca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!